20 años, dos décadas, integrado por músicos de diferentes provincias. Están radicados en Córdoba y comenzaron este proyecto artístico allá por el año 2003. Recorren escenarios de todo el país, llevando los diversos ritmos de cada región y están celebrando sus 20 años de trayectoria. Lo tenemos en línea a su creador, Ariel Chaco Andrada. Bienvenido a Somos Folclore. Es un gusto recibirte, escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, querida comadre. Un gusto saludarla. Un gran cariño para usted, para la audiencia. Acá estamos, che. Acá estamos disfrutando de una tarde en las serranías colores. Esto de comadre. Sí. Bueno, Ariel Chaco Andrada. Estás radicado en Córdoba, pero sos oriundo de la provincia del Chaco. Por eso, Chaco. Así es. Nacido ahí en Resistencia, capital de las esculturas, la provincia del Chaco. Y bueno, con el tiempo vinimos a desandar distintos caminos. Y ya lo tenía desde niñito en la mira a Córdoba, ¿no? Porque, bueno, Córdoba es un crisol de provincianías en donde la cultura popular argentina va latiendo constantemente. Y hay un crisol tremendo de argentinidad. Entonces, imagínense que aquí tenemos más de 300 federales y es el corazón de nuestro país, ¿no? Así que, por eso, había varios flores que me atraían y, bueno, no le he errado. Así que, aquí ya somos. Claro, la ubicación es estratégica porque está en el centro del país y pueden llegar al sur, ustedes como artistas, ¿no? Porque recorren todo el país. ¿Por qué eligieron esta expresión musical, este recorrido por diversos géneros del folclore? Bueno, simplemente porque en la formación de estos 20 años siempre estuvo la argentinidad abrazando a la callejera. O sea, siempre hemos sido integrantes de cinco o seis provincias. Entonces, no había un modelo de música a seguir. Al contrario, uno anhelaba poder cantarle a la Argentina, ¿no? Porque, bueno, si nos poníamos a guitarrear, yo le preguntaba al santafesino que integra la callejera. Se le venía desde la infancia y quizá te cantaba una canción del Cholo Aguirre o te cantaba una canción de Faldermole o te cantaba alguna canción de Los Trovadores del Norte y te cantaba una litoraleña. Si yo le preguntaba al cordobés, me cantaba algo de Don Marcos López, algo de Los Cuatro de Córdoba, algo de Don Icanovo. Entonces, ya se le da la expresión, para un lado, de la Jota Cordesa, de los ritmos que abrazan a la provincia. Y así ha pasado con cada región. Cuando uno le preguntaba a quién le habla el Chaco que se me venía de la infancia. Y se me venía a Cito Segoia, a Mario Bofilt, a Roborolo, a Ima Guaré, a Ramón Agalá. O sea, tanta gente que uno de niño ha consumido, ¿no? Claro. Y siempre el Chamer, el Rájido Rodó, la Chacarera de Monte, las Chamarras. Entonces, ese fue como el empujón para darnos cuenta que podíamos, con el respeto que cada región se merece, podíamos interpretar la música de cada región. Por eso es que, bueno, hoy ya con 20 años de trayectoria, somos considerados con mucha alegría la banda más federal de la Argentina. Es por eso que nosotros tenemos un eslogan que dice, La Callejera, raíz federal, nuestra identidad, ¿no? Y por eso hoy están aquí en Somos Folclore, por ser la banda más federal del país. Tienen cuatro discos editados, son Rojo Delirio, Música Folclórica La Callejera, Baila País, Envivencias, y van por el quinto, en formato audiovisual. Los mismos están conformados con algunas canciones propias. Sí, sí, son cuatro discos. Son cuatro discos, en los cuales el 70% son canciones nuestras en cada disco. Eso también es un sello que ha quedado. Recién escuchaba cuando antes de entrar la charla, que sonaba Chaco Soy Señor, que sonaba Monte Chaqueño. Y después hemos hecho esta nueva modalidad de hacer singles, ¿no? Venimos a hacer más de 10 singles, de haber grabado con la hermana Vera, con don Adrián Maggi, de grabar con los roles, de grabar con Lucio, con Jorge. Ahora se vienen tres estrenos de canciones inéditas también. Y ya el año que viene vamos a estar entrando a grabar el quinto trabajo de juego, ¿no? Claro, claro. Fueron consagración del Festival de Jesús María y Cosquín en el año 2015, los primeros artistas en la historia del folclore de ser consagrados en los dos festivales el mismo año. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso es un... Son esas cuestiones que te quedan grabadas en el corazón, en la retina del corazón para toda la vida, porque, bueno, nunca se había dado que en la historia del folclore un grupo se ha consagrado en Jesús María y a los días nomás en Cosquín, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de llevar ese galardón y fue una bisagra en nuestra carrera. Y también... O sea, ser un ser consagracionista. Claro. De los grandes festivales. Sí o sí hay un cambio general en todo aspecto en la carrera que uno viene llevando, ¿no? Es la forma de darse a conocer a todo el país. Padrinos también del Poncho Coscoíno, otorgado por la Comisión del Festival Nacional del Folclore de Cosquín en el año 2017. Bueno, sí, eso también. Eso, imagínese, uno viene desandándose tanto tiempo y como dice don Mario Álvarez Quiroga, a los casi 50 años nos llaman joven artista y uno viene desde la cuna sembrando canciones y llevando el arte, ¿no? Y ese día, bueno, don Carlos Pinos, la primera voz de los probadores, que ellos han tenido por 50 años, fueron los padrinos del Poncho Coscoíno, nos hizo entrega de esta responsabilidad de llevar esta prenda por todo el mundo, ¿no? Por todo el país, por países vecinos y que nosotros seamos custodios de ese Poncho Coscoíno que tanta historia tiene en sus guardas, en su trama, en su fibra, ¿no? Así que eso también para nosotros es una alegría y... Pero a la vez es un grado de responsabilidad porque cada vez estás más expuesto a un montón de cuestiones y uno tiene que estar preparado justamente para llevar estos condimentos, ¿no? Claro, estar siempre a la altura de las circunstancias. ¿Cómo han sido todos estos años, todo este recorrido, llevando la música de la callejera a todo el país? Bueno, es una pequeña historia todo, o sea, uno se pone a analizar y es como ojear un libro de historia donde uno nunca se olvida al principio, de los comienzos. Nosotros hemos tocado en trenes, en subtes, en plazas, hemos tocado en bautismo, en casamiento, hemos tenido también la oportunidad de cantar en un velorio, bueno, tantas cosas que hemos vivido en nuestra carrera. Hemos cantado para más de 20.000 personas, 30.000 personas, 40.000 personas y hemos tocado para dos personas y en algún lugar hemos tocado para nadie. Hemos...